El panfleto que le habíamos entregado no sabía leer. Y bueno, nos preguntó ¿Esto es para mí? Nosotros le contestamos Por supuesto, señor. Claro que esto es para usted. Trabajamos para que haya una oportunidad para todas las personas. Alboan es una ONG de Cooperación al Desarrollo. Fue promovida por los jesuitas hace más de 15 años y en este momento somos una familia de más de 8.000 personas que no se conforman con la situación de pobreza y desigualdad en el mundo y que quieren poner su granito de arena para transformarlo. Para eso trabajamos en unos 14 países y tenemos sedes en cuatro ciudades de nuestro entorno. En Bilbao, en Donostia, en Vitoria-Gasteiz y en Pamplona. Alboanen, nazioarteko elkarlanean gabiltza, Ego Amerika, Erta Amerika, Afrika eta Asiako hainbat eta hainbat erakunderekin lan egiten. Eskuntzari, partai deltzari eta garapen ekonomikoari zuzen dutako berreun bat proiektuekin aritzen gara urtean zehar. Gure lanaren punturi garrantzitsunetakoa, gure zako zentru zentruan dagoena, beraien eskubide eta aukeretatik kampo geratzen diren hainbat emakume eta giztonekin bat egitea da. Eta horretarako, beraien lanean dauden elkarte horiekin etorkiztuneko bideak diseinatzen eta pentsatzen ditugu pertsona hauek, pastertuak dauden pertsona hauek, azkenean, beraien bizitzaren jabe egiteko, beraien biziproiektuen jabe egiteko eta azkenean duintasunezko etorkiztun bat izan dezaten. Quantas veces sentimos que las cuestiones económicas y políticas afectan nuestra vida y que nada podemos hacer por cambiarlas? En Alboan creemos que podemos y debemos influir en nuestros decisores políticos, en nuestros gobernantes para que las políticas que diseñen y los programas afecten de forma positiva la vida de las personas. De las personas excluidas en los países del sur con los que trabajamos, de las personas empobrecidas también aquí, en nuestro entorno más inmediato. Por eso nos empeñamos en realizar estudios, investigaciones, para entender la realidad, los complejos fenómenos del desarrollo. Desde ahí generamos propuestas que trasladamos a estos decisores para que sus políticas puedan afectar positivamente en todas las personas. Nos empeñamos en incidir y en dar seguimiento para ver si realmente las cosas se están transformando. Euskadi eta Naparroako ikastetxe Unibertsitate tale eta pertsonekin lan egiten dugu euren justiziarik bulegoko lanak edo movilizazioak bultzatzean. Nació artekoan ordea voluntarioek beste herria lebatutako erakondeekin lan egiteko aukera edo parada izaten dute. Haciendote socio o socia. Voluntario gisa parte hartuz. Movilizandote, sumate a una de nuestras campañas. Elkartasun azoketan parte hartuz. Utilizando nuestros materiales educativos. Gurekimenetara etorriz. Aprendendo más sobre nuestro mundo. Alboan esagutaraziz zure familia eta lagunen artean. Kolaborando con tu empresa. Bidezko mercataitzako productuak kontsumituz. Difundiendo alboan en las redes sociales. Porque la vida digna no puede depender del lugar en donde naces. Conformatzen es garelako. Pues porque da sentido a mi vida. Eskuntzak aukera xortzen ditu delako. Porque deste mundo no sobra nadie. Nere tako naidotena, bestien dako ere, naidotelako. Porque es justo. Gure ardura eta gure escubidia delakos. Porque las cosas pueden cambiar. Bestemundubat posible delako. Porque todas las personas merecen una oportunidad. Hamao. MOLOAN MOLOAN